Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te presentamos las noticias de esta semana. Se realizó en el Fórum Provincial un plenar internacional denominado Horizontes de la Educación en Nuestra América que contó con la participación de los intelectuales Atilio Borón y Frei Betto. Organizado por la Cátedra Abierta Pensar Nuestra América de la Escuela para la Innovación Educativa y por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos asistieron a este evento 2.500 participantes de todo el país y el continente. Autoridades, docentes, investigadores, alumnos e invitados especiales como integrantes de organismos públicos y organizaciones de derechos humanos y campesinas asistieron a la apertura de este foro en la que se desarrollaron mesas simultáneas de debate con los ejes Derecho y Ciudadanía, Género, Escenarios Educativos, Interculturalidad y Fe y Política. Las conclusiones de estos trabajos fueron compartidas ante el panel de apertura integrado por Frei Betto y Atilio Borón con la coordinación de Patricia Arenas y José Besosi. Los intelectuales invitados ofrecieron conclusiones y dialogaron con los participantes del foro. Para la segunda parte de la jornada, los pensadores brindaron la conferencia magistral sobre el tema Realfabetización Política en América Latina. Incomoda mucho al neoliberalismo que alguna gente tenga consciencia histórica y toda gente que tiene militancia política, cualquier tipo de protagonismo social es una gente que tiene el tiempo como historia y que hace un neoliberalismo sobre todo por los medios de comunicación. Quiere quitar de nuestra consciencia el carácter de historicidad del tiempo para que a nosotros no interesa lo que dijo Atilio de Margaret Thatcher no interesa el sufrimiento de un africano, no interesa los encarcelados de Guantanamo, no interesa los refugiados de Oriente, no interesa. Interesa mi vida, mi conforto, mi comodidad, mi familia, no máximo. Mi mundo tiene límites en mi mujer o mi marido y mis hijos. Ahí termina la cosa. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, como ha dicho por la mañana, no quiere crear protagonistas políticos, ciudadanos y ciudadanas. Quiere crear consumistas. Ser ideológicamente intransigentes, ¿verdad? Como lo fue el neoliberalismo. El neoliberalismo no aceptó ninguna dilución de sus principios. Y nosotros tenemos que decir lo mismo. Decir que no solamente el neoliberalismo, que el capitalismo es inviable. Que el capitalismo es inviable. Que condena a la humanidad a su propia destrucción. Que es un sistema que no se puede sostener ecológicamente. Es un sistema que provoca guerras interminablemente. La búsqueda de los recursos de todo tipo para sostener un patrón de consumo que es absolutamente irracional. Para ver un poco este tema y no abundar demasiado en estos detalles. Y por eso decir ser intransigentes en la crítica. El problema no es solo el neoliberalismo. El problema es el capitalismo. El neoliberalismo es un poco el formato actual que tiene el capitalismo. ¿Verdad? ¿Y por qué el capitalismo es inviable? Por dos cosas. La primera, porque genera un tipo de sociedad que nos lleva inevitablemente a la guerra y a la destrucción. Una sociedad en donde el 1% acapara la riqueza del resto de la población. O 62 personas disponen de la mitad del Producto Bruto Mundial. Es una sociedad insostenible. El nivel de conflicto social, de tensiones sociales, de luchas de todo tipo que genera tal situación de desigualdad torna al planeta un planeta insalubre para vivir. Pero eso puede manejarse. Eso es capitalismo aprendido. Y le debemos a Antonio Gramsci, un gran teórico italiano del siglo pasado. ¿Verdad? Antonio Gramsci que elabora toda esta teoría de la hegemonía que permite entender por qué, pese a esta situación de explotación y de degradación de las clases y capas subalternas, el capitalismo logró convencer a la enorme mayoría de la población mundial que eso que era explotación en realidad no lo era. Y que era simplemente un proceso de colaboración en el trabajo. La explotación desaparece. ¿Por qué? Bueno, la industria cultural, hoy a la mañana hablábamos un poco de eso. Lo que hoy en día se llama neuromarketing, ¿verdad? O sea, procesos de manipulación cognitiva a nivel inconsciente que tienen por efecto generar actitudes y valores que son propios, los necesarios para el funcionamiento de una economía capitalista. En el acto de cierre de la jornada, autoridades provinciales y universitarias entregaron distinciones especiales a los visitantes. La directora de la UNCE participó en el panel al finalizar el plenario y resaltó que esta importante actividad generó un espacio de reflexión convocando a pensadores, docentes y alumnos. La directora de la Escuela para la Innovación Educativa, doctora Ebe Coronel, así como otros integrantes organizadores del foro, se refirieron a este evento. La Escuela de Innovación Educativa, sabemos, tiene su misión de la formación docente en todos los ámbitos de intervención. Hoy estamos interviniendo en unas 10 provincias argentinas, pero tenemos una vocación de proyectarnos a la región latinoamericana. Este es un primer encuentro internacional que nos permite abrir un debate sobre todos los temas que nosotros debemos abordar y plantearnos para ir resolviendo y abordando de manera comprometida con las comunidades todas las problemáticas del sistema educativo. Estamos generando nuevas redes de trabajo, muchas instituciones quieren articular sus esfuerzos también con nosotros, ya estamos empezando con acuerdos, y a nosotros mismos nos abre un panorama de cuáles son aquellas nuevas propuestas formativas y el horizonte que tenemos que darle a cada una de ellas, que van a ser las próximas que ustedes van a estar viendo que salen de la Escuela para la Innovación. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Nos volveremos a encontrar en una nueva emisión de Info 11. Info 11.